con su compañero Marco Matías. Vamos a empezar con Yulisa, ¿verdad? Que nos da información. Yuli. ¿Cómo estás, Claudia? Pamela, buenos días. Así es, toda esta madrugada nos hemos movilizado por diferentes distritos y ahora hemos llegado hasta Pachacamac. Pues los vecinos de esta zona, la urbanización San Fernando, denunciaron que en este hotel se registró una fiesta. Pero quiero mostrarles toda la cantidad de basura que hay aquí en la calle. Mira, las botellas de licor que han dejado los asistentes a esta fiesta. Colillas de cigarro que también hay en este punto. Asimismo, botellas de agua y toda clase de basura que hemos encontrado aquí. Por ejemplo, Mario, si me ayudas, aquí están estas bolsas de basura que poco a poco están retirando dentro del local. Todos llenas de botellas de licor. Ahí están claritas las latas de cerveza. Y desde este lugar también podemos observar cómo es la ambientación por Halloween dentro de este local. Ahí vemos los adornos de Halloween. Aquí asistieron alrededor de 200 personas. Estamos hablando de jóvenes. Incluso vemos a unos cuantos dentro de este local. Ya serían trabajadores de este negocio. Una fiesta que duró toda la madrugada. Sin embargo, la fiesta se vio interrumpida porque los agentes municipales, en este caso la Gerencia de Fiscalización y Control, llegaron hasta este punto ante las denuncias de los vecinos y clausuraron el local. De hecho, han colocado estos carteles aquí en la puerta principal. Ahí ustedes ven los letreros de clausurado. Ahí también estamos viendo a una persona, al parecer algún encargado de este negocio que está colocando la mano, no quiere que grabemos. Pero los vecinos muy indignados porque estamos en una zona bastante alejada. Quiero que Mario les muestre cómo es la zona. Es una zona muy, muy alejada de la vía principal. De hecho, los asistentes de esta fiesta para llegar a una zona y conseguir taxi tienen que caminar muchas cuadras. Entonces, esta es prácticamente una zona residencial. Y los vecinos estaban muy indignados por esta fiesta que estaba a todo volumen. Más de 200 jóvenes en este local, en la urbanización de San Fernando. Este es un hotel, como ustedes observan, que es el Hotel Pachacama Eco Resort Spa. Pero se había abierto para que se realice una fiesta de Halloween. Y ahí ya les hemos mostrado incluso cómo han separado a la gente. Solamente estamos observando estas mallas metálicas. No hay los boxes como las fiestas autorizadas, que solamente son boxes de aproximadamente ocho personas. Y ahí se ve claramente estas mallas de seguridad nada más para que las personas puedan ingresar y seguir el camino. La decoración sigue ahí en ese punto. Solo quedan algunos trabajadores de esta fiesta que se registró toda la madrugada. Pero finalmente fue interrumpida por los agentes de fiscalización que clausuraron este local. Pero aún quedan los rezagos. Están tirando botellas, Claudia Pamela. Son las personas que se encuentran aquí en la puerta. Hay que mostrarles, Mario. ¿Quiénes son? Estas personas que están lanzando estas botellas. Están tirando botellas a los periodistas. Botellas con agua. Ahí están. Sí, nos están lanzando botellas con agua. Están grabando. Ahí están ustedes observando. Ellos son que están realizando este acto vandálico, hay que decirlo. Porque nosotros estamos informando lo que ha ocurrido acá. Nosotros hemos llegado hasta este punto ante el llamado de los vecinos de esta zona. Lamentablemente estamos recibiendo esta clase de amenazas por parte del personal que aún se encuentra dentro de este local, compañeras. Y ya no hay presencia ni de policías ni de representantes de la Municipalidad de Lurín. ¿Qué están diciendo? De Pachacama, Claudia Pamela. No, ya se retiraron ya los agentes de fiscalización. Bueno, lanzando insultos. No les quiero poner el micrófono porque están lanzando insultos de toda clase. Te entiendo, Yulisa. En todo caso, tengan mucho cuidado porque ya han demostrado estos sujetos que son bastante agresivos. Así que saben perfectamente que están en falta. Las fiestas estaban prohibidas. Igual se lanzaron con todo y esperemos que ya la Municipalidad pueda imponerles la multa que les corresponde. Gracias por la información. Y lo mismo que ha pasado en la zona sur de la capital también ha ocurrido en la zona norte. Nuestro compañero Marco Matías también hizo un recorrido por estas fiestas junto con la policía, junto con personal de fiscalización. Y ahí también hubo bastantes intervenciones violentas. ¿No es así, Marco? Cuéntanos. Bien, para empezar, parece que nadie respeta ni a la policía ni a la municipalidad. Porque los locales han estado funcionando con total normalidad. En algunos casos se ponían a alivar incluso estando las autoridades en la puerta y en plena intervención. Lo que dice ya bastante del respeto que sentimos por las normas. Se avisó, se advirtió de que no se podía realizar este tipo de eventos. Estamos en una pandemia. Sin embargo, las personas prefieren bailar, prefieren sacarse las mascarillas y bailar. Nosotros hemos estado en Tomás Valle, en la jurisdicción de Boca Negra, en el Callao, que es parte de la zona norte. Hemos estado en el RIMAC, también, por la zona de Alcázar. Y hemos estado en San Juan de Miraflores. Pero en el recorrido hemos estado también en otros distritos. Nos hemos percatado que continúan haciendo estas fiestas y que si la municipalidad no está acompañada de la policía, por lo menos en el caso de San Juan de Miraflores, no se puede hacer nada. Había un local en San Juan de Miraflores en donde la municipalidad nunca pudo entrar porque había tanta seguridad de parte de este local que lo rechazó varias veces al intentar ingresar a este local a fiscalizar. La gente salía en condiciones deplorables, muchos de ellos tambaleantes, muchos de ellos también sin mascarillas, lo cual nos deja simplemente una lección. Que acá no respetamos nada, no nos interesa absolutamente nada. Y dijeron que no se podía asistir a estas fiestas, pero la única verdad, después de haber vivido toda esta noche de 31 y madrugada, el primero, es que aquí no se respeta absolutamente nada. Y es da mucha pena que estando en una pandemia, habiendo habido tantos muertos por esta enfermedad terrible, y aún estando tratando de recuperarnos y tratando de darle la vuelta a esta situación, digamos personas irresponsables, inconscientes, que están en lugares cerrados, sin mascarillas, libando licor, y que te dan respuestas muy frescas, como que yo también lo merezco, o no tengo miedo a la muerte. Es lamentable lo que hemos podido registrar el día, la madrugada del día de hoy. Y sin espoilearte, Marco, porque esta semana tienes un informe, como siempre, de en carne propia, que va a dar cuenta de que mientras hay quienes aprovechan la madrugada tomando, exponiendo sus vidas, exponiendo a los demás, hay quienes las exponen, pero por cuidar, y cuidarnos en este momento en donde aún el virus nos acompaña. Gracias, excelente trabajo toda la madrugada de ambos de nuestros compañeros, siguiendo lo que ha sido este feriado. Gracias a Marco y a Ulises también por la información, 6 con 19, nos toca continuar con más.